Me espanté, lloré, me angustié. Otra vez admite que tuvo la enfermedad que está de moda y que la pasó realmente mal. El día de hoy en Famous Close Up te contaremos absolutamente cada detalle porque Eduardo también nos contó en dónde contrajo esta afección respiratoria. Quédate hasta el final para que te enteres de absolutamente cada detalle. Amigos, la familia Derbez evidentemente es una de las favoritas en el mundo del espectáculo también siendo las mejores pagadas con Eugenio Derbez ganando más de 180 millones de dólares al año. Esta familia pues constantemente está muy activa en las redes sociales mostrándonos lo que están haciendo día a día y sobre todo pues su vida familiar y su vida privada. Alguien quien estuvo muy ausente de todas estas redes sociales fue nada más y nada menos pues Eduardo Derbez quien desde hace algunos días desapareció totalmente. Esto causó una gran intriga dentro de la fanática y también a los no fanáticos porque dónde estaba Eduardo Derbez y qué le había pasado. Por qué tanto tiempo sin reportarse y sobre todo que también de un momento para otro congeló este proyecto que tenía en pie con Televisa que se llama Renta Congelada. Resulta y acontece pues que Eduardo por más precauciones que tomó como congelar este mismo proyecto y también cuidarse de la afección respiratoria pues de un día para otro se comenzó a sentir mal y dio positivo para esta enfermedad. Esto realmente es angustiante para el pobre Eduardo Derbez porque él es una de las personas quienes más habían expresado esta preocupación y este miedo por contraer dicha enfermedad ya que él es un fumador activo y evidentemente tiene sus pulmones bastante desgastados. Eduardo Derbez comentó pues que él asume o presume más o menos que se contagió de esta afección respiratoria en uno de los vuelos que hizo de Estados Unidos regresando a Ciudad de México porque realmente después de que él hizo este viaje fue cuando comenzó a sentir los síntomas y él nos detalló toda esta situación de la siguiente manera. De regreso al aeropuerto igual estuve tomando muchas precauciones, pedí algo de comer y en cuanto regreso regresé a Ciudad de México un jueves. El domingo en la noche comienzo a sentirme mal, empecé con dolor de cabeza, no le hice caso. Pero el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, con dolor de cuerpo muy fuerte. Ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían muchísimo las articulaciones. Mucho los pies, las manos, el dolor de cabeza, seguía sudaba mucho y me dolía la garganta. Eduardo en este comunicado menciona pues que al principio él no estaba muy seguro que realmente fueran síntomas de la afección respiratoria ya que los síntomas que conocemos en internet son muy diferentes a los que él sentía. Sin embargo en el momento que él acudió a un médico pues aquí en este sitio de salud le advirtieron que todas las personas pues normalmente presentan síntomas diferentes. Por la misma razón que todas las personas presentan diferentes síntomas acerca de esta afección respiratoria pues los médicos cuando recibieron a Eduardo en esta situación lo primero que hicieron fue realizarle las pruebas de la afección respiratoria para ver si él salía o no salía positivo a esta afección. Y Eduardo nos comentó cómo recibió los resultados y cómo se puso. Me llegan los resultados positivos y me puse muy mal, me espanté, lloré bastante, me angustié no sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles sobre todo ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento pero fue en el aeropuerto Eduardo estaría muy seguro de que en el aeropuerto fue en el momento preciso donde él pues estuvo tan expuesto que tuvo la oportunidad de enfermarse realmente él está bastante preocupado por estas mismas circunstancias que ya les comenté anteriormente. Eduardo pues tiene una vida como fumador activo y recordemos que esta enfermedad pues principalmente ataca a los pulmones muchas personas quienes no son fumadores activos o que no presentan afecciones respiratorias del tipo de asma que generalmente ataca esta enfermedad la han pasado bastante mal como fue el caso de Andrea Legarreta que incluso estuvo en terapia intensiva. Hasta el momento esto es lo único que nos ha comentado Eduardo Derbez y por supuesto esperemos que se mejore para que pueda pues activarse nuevamente con todos los proyectos como renta congelada. Eduardo Derbez definitivamente tiene el apoyo de todo nuestro público y también por supuesto el apoyo de Famous Close App. Me encantaría saber si ustedes se están cuidando de esta afección respiratoria los leo aquí en los comentarios y cuéntenme qué prevenciones están tomando. Nos vemos en la próxima de Famous Close App.